Mi mamá cuando se va el agua ¡Mamá, se está yendo el agua! ¡Rápido, hijo! Hay que llenar las cubetas Una eternidad más tarde ¡Aquí ponela, hijo! ¡Mamá, puedo agarrar agua para lavar esta taza! ¡No! El agua la agarramos para otra cosa, no para eso ¡Mamá, puedo agarrar agua para bañarme! ¡No! ¡Mamá, puedo agarrar agua para cepillarme! ¡Ya te dije que no! ¿Y entonces para qué agarramos agua? Y el gran misterio, ¿para qué usarán el agua nuestras madres? ¡No me voy, Larín! ¡Y no se te vaya a olvidar descongelar el pollo! ¡Sí, mamá! ¡Yo lo voy a descongelar! Mucho, mucho más tarde Bien, me lo imaginé yo, Larín Que por estar ahí acostado viendo TikTok No has ido a descongelar el pollo ¡Apúrate, anda a hacer eso! ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larín? Que acabo de decir que descongeles el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso Mira, ahí estás escondido en el cuarto ¿Qué acaso ahí está el pollo? Anda a la cocina y lo sacas de... ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate, después de descongelar el pollo Tenés que sacar la vacuna ¿Eh? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo No voy a hacer que me hackee ¡A comer! Falta la coca, la voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca Y dejó el pollito Me lo voy a comer ¡Oh no! Ahí viene mi mamá ¡Ah, ya sé qué voy a hacer! Ya traje la coca ¡Listo en los vasos! Para huevonear y para comer ¡Sos buenos! Pero para trabajar, ¡nada! Adiós Adiós Y este loco con un zapato blanco Y uno negro ¡Ya viene amor! ¡Qué bien amor! ¡Ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? ¡Muérde la tapita del lapicero! ¡Muérdela! ¡Muérdela! ¡Ay sí! ¡Sí! ¡Sigue Larín! ¡Muérdela! 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 ¡Salimos de la duda Larín! ¡Larín! ¡Cómete el borrador! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Así es! ¡Así! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ay! ¡Qué satisfactorio! ¡Larín escribe algo con el pintalabios! ¡No! ¡Pero mi mamá se va a enojar! ¡Eso no importa! ¡Escribe! ¡Escribe! ¡Tú puedes hacerlo Larín! ¡Qué satisfactorio! ¡Hola niño! ¿Querés dulces? ¡Larín! ¿Nunca le agarres dulces a un desconocido? ¡Sí mamá! ¡No! ¿Y paletas? ¡No claro! ¿Y galletitas? ¡No! ¿Y una coquita bien helada? ¡Que no! ¡Ay! ¡No cayó! ¡Nunca le agarres dulces a desconocidos! ¡Dicen que si hago un círculo de vejigas y le pongo la secadora va a girar bien! ¡Dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro y le ponemos un balero de hierro va a pasar lo siguiente! ¡Si combinamos corrector con fuego pasa lo siguiente! ¡Cuando tu papá es soldador! ¡Papá se me arruinó el maletín para ir a la escuela! ¡Te hice este! ¡Papá pero los zapatos ya se me arruinaron! ¡Hijo te hice estos ve! ¡Sólidos como una roca y de la marca Nike! ¡Y aprovechándote hice esta gorra siempre de marca Nike porque si no es de marca no te pones nada! ¡Larín anda lávate las manos que ya vamos a cenar! ¡Mi papá está loco! ¡Frio! ¡Ay que helada está el agua! ¡Ay! ¡La princesa tiene frío! ¡Que yo tengo frío! ¡Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno! ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¡Que aún no te ha quedado claro! ¡Más hielo! ¡Para mí esto no es nada! ¡Que no es nada te digo! ¡El frío! ¡El frío mental! ¡El frío mental! Bueno, se murió. No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos. Voy a guardar uno. Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri. ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no. Yo peor. Esto siempre me come las cosas que yo dejo en la refri. Ah, les voy a hacer una broma. Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas. Hoy lo voy a guardar. Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas. Yo soy malo. Muy malo soy yo. ¡Ivo! ¿Sí, papá? ¿No ha visto mi reloj? ¿Qué si no has visto mi reloj, te digo? ¡No! Por cierto. ¡Qué ricas están estas cositas! ¿Dónde las compraste? Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado. Mi mamá dijo que no me lo pusiera pero yo me lo voy a poner. No me pasó nada. Mucho, mucho más tarde. ¡Mamá, se me quedó trabado el anillo! ¡No! Pon el dedo, te le voy a echar agua. ¡Mamá, me duele! ¡Ay, no! Mejor te voy a echar risa para que te haga espuma. ¡Ay, te duele! No vale más. Es que ¿cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín? ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes. ¡Sí, sí! Con eso pueda que salga. ¡Ay, me duele! ¡Ah! Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos. ¡Ay, mi dedito! Quien logre caminar sin pisar ningún patito, se queda con la mujer más hermosa. Pero quien pise un patito, se queda con una mujer fea. ¡Comencemos! Eso está fácil. Voy yo primero. Como pisaste un patito, te quedas con una mujer fea. ¡Hola, lindo! Hoy me toca a mí. Como pisaste un patito, ya sabes lo que te toca. ¡Hola, guapo! Hoy voy yo. ¡Lo logré! No patié ni uno. Como no pisaste ningún patito, te quedas con la mujer más hermosa. ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer a una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú, pero yo pisé un patito. He comprado estas cuatro conchas. Voy a compartir con mi familia. Larín Junior agarró una concha. Gracias, mamá. A ti le agarró una concha. Judy, agarró una concha. Bueno, esta es la última. Esta me la voy a comer yo. Ya vine, mamá. Ya vino Larín y quizás no ha comido. Mejor que se coma él la última concha. Gracias, mamá. Larín Junior, ¿y no te vas a comer tu concha? No, mamá. Es que estoy muy lleno. No me la voy a alcanzar a comer. Bueno, si no quieres, me la puedo comer yo. Sí, cométela. En realidad sí quería la concha, pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros. Los vasos en esta casa, ¿qué se han hecho? De seguro Larín los tiene en el cuarto. Voy a ir a revisar. ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos desde que fue a la manglera no los ha lavado demasiado. ¡Qué cochino! Aquí tiene estos bolados de comida. ¡Ay no! Aquí están los calcetines que les regalé la vez pasada. Están todos tiesos. ¿Cómo tiene el ventilador? ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá, ¿y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag... Hola, amor. Hola. Alistame la maleta con ropa para una semana y me alistas la caja de herramientas. Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana a trabajar a otro país. Va, está bien, mi amor. Yo te lo arreglo. Ah, por cierto. También me pones la camisa negra que tanto me gusta. Va, está bien, amor. Más tarde. ¡Ya me voy, amor! ¡Que te vaya bien, mi vida! Una semana después. ¡Ya vine, amor! ¿Y qué tal te fue, mi amor? ¿Trabajaste mucho? Sí, demasiado, amor. Y vengo muy cansado. Pero lo bueno es que ya regresaste. Por cierto, amor. No me pusiste la camisa negra que tanto me gusta. ¿Sí te la puse? No. Yo he revisado una maleta y no encontré nada. Esa camisa negra la hubieras encontrado si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas, mentiroso. ¡Lo puso! Ya me cansé que Larín Junior siempre me está haciendo bromas. Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma. ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, no! ¡Larín! Como que te hace falta algo más para que estés calzado. ¡No, soltame, señor! El que ríe de último ríe mejor. ¡Esto me lo pongo a favor! ¡Me lo puso a favor! Y como les decía, niños. Bueno, tocaron al recreo. Pueden salir. ¡No! No queremos salir al recreo. Pero tienen que salir al recreo, niños. Nosotros lo que queremos es estudiar y hacer exámenes. Sí, maestra. Pero tienen que salir al recreo. Nosotros queremos que nos ponga tarea. Ah, pues voy a mandar a llamar a su mamá. ¿Aló? ¿Aló, maestra? Mire que sus niños no quieren salir al recreo. Quieren pasar haciendo deberes. Niños, salgan a jugar al recreo. ¡No! No queremos, mamá. ¡Que salgan, les digo! Está bien. Yo no quería salir al recreo. Yo peor. ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato. ¿Ya vas a terminar, amor? Sí, ya casi, amor. Ya casi, ya casi. ¿Seguro que ya? Sí, mi amor. Ya casi sale la última piedra. Hoy sí terminé, amor. Ya vámonos. Al fin. Cuando tu papá es albañil. Papá, no has visto la pala. ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne. Mi papá usó la pala de cacerola. Larín, andá, lavaste las manos que ya va a estar la comida. Un taladro para batir la masa. Bueno, ya que veo que no querés comer, apurate y ayudanos a hacer la comida. Larín, te dije que te lavara las manos para comer. Definitivamente aquí están locos. Deme el tambo, señora. En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina. ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina. Este sí es metido. Lo hace solo para quedar bien con mi mamá. Yo voy a tender la ropa, señora. Muchas gracias, Larín. En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa. ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo. Él lava y tiende su ropa, no como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca. Este es un gran metido. En mi casa de él ni hace nada y aquí quiere venir a hacer de todo. Ahora vamos a probar sabritas mexicanas. Tortitos. Chipotles. Churromay. Hasta el momento este es mi favorito. Takis azules. ¡Qué rico! Sabritas adobadas. Hasta el momento me gustan más los takis azules. Totis con chile y limón. Está riquísimo pero sigue ganando el takis. Ahora rancherito. Definitivamente gana el rancherito. Es mi favorito. Uy, este no dejó de ir el agua y orinó toda la taza. Larín, ¿dónde estás? Oh, no, mi mamá está enojada y me anda buscando. Larín, te estoy hablando. Larín, abrí, no te voy a hacer nada. ¡No! No, abrí, no te voy a hacer nada. Es que usted me va a pegar. ¡No, está rompiendo la puerta! ¡Te dije que abriera! Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín. Cuando se va la luz. ¡Se fue la luz! ¡No, el partido! Esta luz no viene y tengo que hacer oficio. Por esta luz voy a perder mis puntos en heroico. Aunque sea en esto oscuro, yo le voy a cocinar algo. ¡Qué calor! ¿Y a qué hora piensa venir esta luz? No, hombre, yo este calor ya no lo aguanto. ¡Ya vino la luz! ¡Ya vino! ¡El partido! ¡No, se fue la pinche señal, lo que faltaba! ¡Aire! ¡Aire! ¿Quién conoce mejor al otro? ¿Comida favorita del otro? La pizza. El mango. Sí, sí, sí. ¿Color favorito? El rojo. ¿Y el rosado? Sí. Sí. ¿Sabrita favorita? Las likes. Los taquis. Sí, claro que sí. Muy bien. ¿Bebida favorita? La coca. Y la fanta. Sí, perfecto. Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín. ¡Ah! ¿Con que extrañan que coma mango? ¡Vamos a romper nuestra alcancía de mango! ¡Mangos! 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 Chile. ¡Tajín! ¡Limón! ¡Sal! ¡Mango querían! ¡Pues comamos mango! El problema no es cuando adentra, sino cuando sale. ¡Chainlon! ¡Ya sabes qué tienes que hacer! ¡Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Repollo morado! ¡Agua morada! ¡Remolacha! ¡Remolacha! ¡Uvas! ¡Toritos flamingos! ¡Y para cuidar nuestros dientes se enjuague bucal morado! ¡Ay! ¿Y qué pasó? ¡Larín! ¡La tortilla se está quemando! ¡Ay! ¡Ahorita le apago el juego mamá! ¡Ay! ¡Se quemó! ¡Ves! ¡Eso pasa por estar solo en el teléfono! ¡Revivirme! ¡Y ahora qué pasó! ¡Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes! ¡Está bien mamá! ¡Papá me duele mucho! ¡Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá! ¡Me voy a poner este clavo en el dedo! ¡Le voy a poner papel higiénico! ¡Le voy a echar colorante! ¡Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo! ¡Larín! ¡Deja de estar jugando con las cosas de tu papá! ¡Te puede pasar algo! ¡No! ¡No va a pasar nada mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá me duele mucho! ¡Sácamelo por favor! ¡Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín! ¡Ay papá me duele! Después del video de la fontanería, muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC. Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona. Para lo primero, tengo que hacerme enano. Ahora me voy a subir y la voy a probar. No que no se podía. No confiaron en mí. Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo. Obviamente tenía que hacerme pequeño porque si me subía con mi estatura real iba a pesar mucho y no me iba a aguantar. Así que gente, sí funciona. Amor, ¿no querés un hot dog? No. ¿Helado? Tampoco. ¿Pizza? Yo no quiero, te estoy diciendo. Bueno, ¿sabes qué? Quiero pizza. Pero amor, si me dijiste que no querías pizza. Que quiero pizza, te digo. Sí, sí, sí. Tomá, tomá, tomá. Aquí está tu comida, amor. Esta sopa está salada, amor. No, eso no está salado. Que sí. Que no. Que sí. Que no está salada. Te estoy diciendo que no. Junior, comete las verduras. No, pero. ¿De dulces? Sí, mi amor. Te traje esta bolsa de dulces de México. Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno. Pero yo eso quiero. Y quiero una hamburguesa. Ay, sí. Ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's. Larín, tenés que comerte todas las verduras. No me gustan las berenjenas. Que te las comas, te digo. Ay, sí, sí, sí. Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena. Lo que pasa es que no me pedís arena. Mira cuánta tengo aquí, ve. ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento. No te preocupes, Larín. Aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites. Pero la grava, esa sí ya se acabó. ¿Que necesitas grava? Aquí tengo demasiada grava. ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla. ¿Que no hay agua? Mira cuánta agua tengo aquí. Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron. ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba. No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento. Yo mejor me pongo a trabajar, porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada. Pincho de hierro. Se terminó la clase, ¿pueden irse? ¡Sí! ¿Vamos a jugar maquinitas? ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos a jugar ya! ¡Mirá! ¡Allá están las maquinitas! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Nos cambia cinco dólares en cobra! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, no, estos niños son los hijos de la comadre! ¡Le voy a ir a contar! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¿Y vos ya no tenés? No, ya no. ¡Sigue jugando, mamá! ¡Sí, sí, sí! ¡Puya, perdimos! ¿Jugamos otra? ¡Démosle! ¡Uy, Larín, me quedé sin nada! ¡Yo también! ¡Vámonos para la casa! ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Larín? En la escuela andábamos, Toñita. ¿Vá, Larín? ¡Sí, mamá! ¡Mentiras! ¡Ustedes no vienen de estudiar! ¡Jugando maquinitas estaban! ¡Ya me lo contó todo la comadre! ¡Como veo que la chancla de hierro no te ha hecho efecto, Larín! ¡He mandado a hacer el cincho de hierro! ¡Vení para acá! ¡Y espérate vos, que ya vas a ver! ¡Le voy a contar a tu mamá también! ¡No, no! ¡Vaya, niños! ¡Le voy a revisar la tarea de ciencia! ¡Quiero comenzar yo, maestra! ¡Lo mío es un barquito! ¡Al apretar este botoncito, comienza a girar la hélice! ¡Interesante! ¡Tiene ocho! ¡Sí! ¡El que sigue! ¡Maestra, mi invento es un carrito! Al apretarle aquí, empieza a girar la hélice y así empieza a avanzar ¡Tiene cinco porque no le avanzó el carrito! ¡Maestra, falto yo! Lo mío es una rueda de la fortuna que al apretarle aquí, empieza a girar y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente tiene diez Pues le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine, amor Amor ¡Ay! ¿Y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante y a mí no me gusta para nada ¿Qué eres, amor? ¡Ay, no! ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo, por eso estoy llorando Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor ¿Seguro que estás bien? No pasa nada A mí me encanta el chile ¡Uy! ¡Qué picante está esto! ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica ¡Ay, la niña le tiene miedo al chile! ¡Que yo le tengo miedo al chile! ¡Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile! ¡Date! Cheto Flamingo, para que me arda cuando vaya al baño ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar, jalapeños ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! Gente, estoy feliz porque ya me dieron una visa mexicana Así que listé las maletas para irme a México Y me puse triste porque mi mamá me dijo lo siguiente No, Larín, eso está muy caro Me sentí muy mal porque quería regresar a México Pero se me ocurrió una idea para convencerla Lavé los trastes Trapé el piso Saqué la basura Y cociné algo rico Luego le volví a decir si íbamos a México Y ella me hizo esta propuesta Gente, si ustedes hacen que este video tenga 300 mil likes En menos de un día ¡Nos vamos mañana para México! Por favor gente, denle like al video Y suscríbanse en el botón rojo de allá abajo Para poder ir a México ¡No hombre! Lo que faltaba Cayó la pelota en el hoyo Hay que ir a traer la escalera para sacarla ¡Qué hondo está! ¡Ey no! ¡No te llevé a la escalera! ¡Ahí encontré la manera para salir post! ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salirte acá? Hay que vea cómo sale Mucho, mucho más tarde Junior no ha visto alarín Pero esta me la va a pagar alarín, Junior ¿Dónde la novia anda? Cuando la profesora se pone mala de la garganta A ver, hola Segundo C, ¿me escucháis? Sí A ver, como podéis comprobar Hoy la voz la tengo un poquito regulinche, ¿vale? La tengo un poquito regulinche Así que os pido, por favor, que me respetéis, ¿vale? Hoy más que nunca tenéis que respetar ¡Ay, pobrecita! Porque tengo la voz muy mala Así que por favor os pido que hoy no habléis, ¿vale? No me gustaría mandar callar a nadie hoy, ¿vale? Así que por favor todos en silencio, ¿vale? Como podéis comprobar, estoy muy enferma, ¿vale? Así que venga, que empiece la clase Bueno, hoy vamos a estudiar El mapamundis que tiene detrás Paula, ¿vale? No sé si lo veis todos, ¿lo veis? Sí, pues vamos a estudiar todas y cada una de las capitales del mapamundis A ver, Paula, bonita ¿Me vas a decir la capital de Madagascar? ¿Yo? No, pero no mires al mapa, hija No, no, no No me la sé, profe No te la sabes Muy bien, bonita Tienes un negativo ¡Ay, mira al Michi! ¡Ay, qué linda que es! ¿Cómo se llama? Shiba ¡Ay, mi amor, mi amor, una lina! ¡Una lina! ¿Muerda el Michi? No, no muerde para nada No, no Amiga, ¿qué le mate? Harín, mira, encontré un guante mágico que con solo hacerle así desaparece las cosas ¡Eso es imposible! Si me haces desaparecer los zapatos te creo Sí, está bien ¡Wow! Ahora hacerme desaparecer el gorrito ¡Préstame, lo quiero intentar yo! Toma Quiero ver, vamos a hacer desaparecer eso Ahora la perrita Ahora es algo más imposible El carro ¡Qué divertido! Sí, Larín, pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues le voy a decir a mi mamá Decirle ¡Mamá! ¿Qué? Larín, no me quieres devolver mi guante mágico Larín, devolverle el guante mágico a tu hermanito Si no te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá ¡Ni para acá! ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos Cuando meriendas en clase O sea, con el vértice A más el B Nos daría el vértice del ángulo Porque 55 más 124 es igual al... Javier, ¿qué haces? ¡Echa, echa, echa! ¡Santi, te callas! ¡Por favor! ¡Silencio por ahí atrás! Porque esto va a entrar en el examen Y luego no quiero lloros Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer Que teníais que haber hecho todos y todas Los tipos de ángulos Regulares Y, y, e, y lo Al resultado El ejercicio del triángulo Lo vais a... Oye ¿Por qué huele a cola cao? ¿Alguien se está haciendo un cola cao en clase? Repito ¿Alguien se está haciendo un cola cao en clase? Ha sido Javier Mmm... Javier ¿Qué? ¿Te estás bebiendo un... ¿Cola cao en clase? ¿Acaso tengo la boca manchada del chocolate o algo? ¿Es que...? No, no voy a poder ir, eh Bueno Me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? Ah, aquí está ¡Eso es imposible! Cuando sales en televisión Psst, Carmen Estamos ya en directo Muy buenas Estamos aquí en directo Desde el co... Desde el colegio... ¿De dónde? San Cristóbal de los Ríos De San Cristóbal de los Ríos Y bueno Hoy tenemos la suerte de tener aquí a Samuel Uno de sus alumnos Me llamo Javier ¿Te callas? Que nos va a contar su experiencia en el nuevo curso Cuéntanos, Samu Bueno Muy bien La verdad que los profesores son un poco pesados Pero en general todo muy bien Y bueno, cuéntanos, Samu ¿Qué notas estás sacando, cariño? Eh, bueno De momento he hecho dos exámenes Y los dos los he suspendido Pero esto no lo verá mi madre, ¿no? Ah, no, no No te preocupes, cariño ¿Seguro? Ay, que no, hombre Que te estoy diciendo que no O sea que Gonzalo Eres un estudiante un poquito regulero, ¿no? Que me llamo Javier ¿Te quieres callar un poquito? Eh Bueno, Lucas Hemos acabado con tu entrevista Muchas gracias, cariño ¿Ya? Madre mía Mamá, ya ha llegado Así que has suspendido dos exámenes, ¿no? ¿Has visto la tele, verdad? Pues claro que lo he visto, Javier ¡Claro que lo he visto! Y había una vez Un pollito amarillito Y quería salir No, aburrido Siempre me contás el mismo cuento Ah, ¿aburrido? ¿Aburrido? Bueno, te cuento otro Ah, había una vez Un payaso Pero no era cualquier payaso Era asesino Chao, nene Descansa Te quiero Larín, vamos a entrar a ese Oxxo Porque quiero comprar una pastilla Para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada Que no te lo voy a comprar Sí, papá Está bien Si abro unas abritas Mi papá tiene que pagarla Por obligación Papá Quiero este dorito No, Larín Deja eso Pon eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín Me va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí, por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más quieras, Larín Deja eso ahí, por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más quieras, Larín Deja eso Lo siento Esto me pasa a mí Por traer este cabrón al Oxxo A la próxima, Larín No te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy ¿Para qué me invitan? Niños de antes Viendo una película en Halloween Gonza, es Halloween Se asusta Vale, ¿qué película de miedo quieres ver? Los cerditos sangrientos Un silencio oscuro en la noche O la muñeca poseída Vale, los cerditos Vale Voy a conectar la película Pero oye, apaga la luz Para que te dé más miedo ¿Seguro? No seas cagoneta ¿Cagoneta? ¡Papareta! ¡Shh! ¡Cala, que ya empieza! Oye ¿Qué? ¡Quítala, quítala! ¡Que no, que ya va a acabar! Niños de ahora Viendo una película en Halloween Escucha ¿Por qué no te pones En una peliculita de miedos? Tronco, por la duda Estamos en tu casa Pues también es verdad ¿Verdad? Tú, pero esta película No la quiero ¿Sabes lo que da miedo? ¿El qué? Tu madre por la mañana Escúchame, por eso Porque mi madre Te lo juro que te revienta la cabeza ¿Vale? Sí, tenés un montón de perfumes Sí, sí, ¿viste? No, me encantan Sí No, no, no Es uno de todos los colores Cuidado, eh Que son frágiles ¿Y este? Ay, sí Ese es el más caro que tengo Es rico Sí, es rico, eh Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana Siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle Pobrecita mi mamá De tantas cosas que está haciendo Que se le olvidó echar el pantalón De mi papá en el rinzo Bueno, voy a echar el pantalón De mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho, mucho más tarde ¡Lari! Vos metiste el pantalón negro De tu papá Donde tenía el agua Con la lejilla Puy, agente Por hacer un bien Quise un mal Cuando te vas de excursión Sí, Javier Tú mañana te vas de excursión, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque mira, te he preparado Cuatro cosillas para que te lleves Mira, lo primero En esta mochila de Super Mario y Luigi Te voy a meter agua, ¿vale? Por si tienes sed Cógela que está muy chiquitilla Y muy fácil de llevar ¡Cómo mola! Sí, mira La mochila del Fortnite, ¿eh? De la llama Que tanto te gusta Te meto Unos cuantos plátanos Y una bocata, ¿vale? Por si te entra el hambre Y mira, en la mochila De las skins del Minecraft Te meto La crema solar El repelente antimosquitos Vale A ti te huelen los pies un montón Te lo meto ahí también A ver, mira Esta es la mochila de la ropa, ¿vale? La del Skull Trooper del Fortnite Te meto seis camisas Cuatro pantalones Y 120 calcetines, ¿vale? Pero mamá Que solo me voy un día Javier, hay que estar preparado Por si acaso Ah, por cierto En la mochila de Minecraft Tienes un compartimento Que te mete una gorra Póntela ¿Una gorra? Pero si no haces sol Javier, ponte la gorra Vale, vale Adiós, Javier ¡Buen viaje! Che, eh, familia Me voy a servir un té ¿Alguien quiere? Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este larín ¿Qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos Mi mamá Y este larín sigue de mañoso Robándome los pastelitos Ah, ya sé Que es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante En medio del pastelito A ver si así Se le quitan las mañas De estar robando ¡Pica! Eso te pasa por ladrón A ver, por favor Un poquito de silencio Bueno, comienza el nuevo curso escolar Espero que tengáis tantas ganas De empezar como yo Yo no tengo ganas Bueno, Santiago Pues tú te callas Hombre, ya ¿Quieres llevarte el primer castigo Del curso, Santiago? Pues no Y bueno, pues como podéis observar Tenemos una nueva aula de estudio Una nueva clase Pero, profe Esta clase huele muy mal Ah, sí Bueno, perdona, Paula Es que tengo gases Ay, qué asco, profe Y bueno, después de este pequeño infortunio Vamos a contar lo que hemos hecho Durante las vacaciones ¿Vale? Así que venga ¿Quién quiere empezar? Todos a la vez no Todos a la vez no Venga, Paula Empieza tú Pues yo y mi familia Hemos estado este verano En las Islas Maldivas Y hemos estado Uy Y hemos estado buceando Por todo el océano Índico Y hemos visto Triburones blancos Ballenas Hemos visto un montón De triburones martillo ¿Martillo? Guau O sea, que lo has debido de pasar en grande Venga, Santi Continúa tú ¿Qué has hecho estas vacaciones? Eh, bueno Yo, yo, es que Bueno, yo me he ido a la playa con mi abuela Ah, qué aburrimiento, hermano Eh, Rulas No te rías tanto Que a ti te han robado la moto Debe ser él ¿Quién es, profe? Bueno, es que esto no os lo había contado Pero este curso Viene un alumno nuevo ¿Qué dices? Por favor Pasa, pasa ¡ZUBOY! ¡ZUBOY! Ah, aprendí a arreglar celus Ah, ¿sí? Sí, aprendí el otro día Guau ¿Y cuánto estás cobrando? Estoy cobrando mil pesos Mirá vos, mirá vos ¿Vos necesitás que te arregle? No, Mati Si esto lo cuido como si fuera mi segundo hijo Ahora sí Cuando cocina la esposa del albañil Mamá, ¿no has visto el cerrucho? ¿Y la sierra? ¿Y el martillo y el cincel? Y el Stilson Mi mamá está loca Niños de antes Cuando les regañan Mira, yo me he dejado aquí todos los platos Guarro este Javier, muerto tres Para que venga a recoger los platos ya Voy Uno Ya voy, ya voy Dos Para llegar a tres Para llegar a tres Dos y medio Que no, que estoy llegando Javier, como llega a tres Que te vas a enterar Te vas a enterar Ya Mira, te has liberado Te has liberado, muchacho Vamos, hombre Que vengo ya aquí de trabajar Niños de ahora Cuando les regañan Joder, tronco Tengo toda la hambre ¡Papá! Claro, claro Hijo, párate Que estoy en mitad de una reunión Cuento tres Para que bajes A hacerme la comida Te quieres callar, Raúl Discúlpame, don Carlos Que está ahí el hijo molestando ¡Una! ¿Qué está contando hasta tres? Escúchame Me estoy haciendo piara Vengo, ¿vale? ¡Dios! Hijo, espérate Que estoy bajando Te juro que como ya las tres Te enchufo, ¿eh? Hola Hola, buen día Vengo a ver las camisas Ahí están todas las camisitas Ay, qué linda que está esta ¿Cuánto está? Esa está a 900 mil pesos Pero tenés tres cuotas sin interés Voy a dar una vueltita Ya vengo ¡Ey! ¿Qué estás haciendo con dos muñecos? ¡Dale uno! Basta, basta Ya no puedo Ya está ¿Nos podemos sentar a conversar? ¿Te la creíste? ¡Hace mucho calor! ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? ¡No! ¡No! ¿No? Y a la próxima te meto un lapicero Cuando es el primer día de clase ¡Muy buenos días! ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Francisco Javier O Francis para los amigos Pero como soy vuestro nuevo profesor Y me tenéis que respetar Me vais a llamar Don Francisco Y aquí se van a acabar las tonterías ya Pues yo le voy a llamar Francis Bien, vamos a ver Lo primero que vamos a hacer Para conocernos un poquito más Y empezar mejor el curso Poner unos curruscos de papel como este ¿Vale? ¿Veis que pone aquí Don Francisco? Bueno, pues cada uno con Con su nombre El que tengáis Te va a poner así Sobre la mesa Para que yo pueda ver Como os llamáis Porque yo no soy adivino Profe Mi rotulador no pinta ¿Qué? Vamos a ver ¡Pelo cebolla! ¡Cómprate un rotulador Que pinte bien! Eh, don Francisco Creo que no deberías meterte Con el pelo del alumnado Eh, esta niña tan fea Y tan impertinente ¿Quién es? Ah, mira Lo pone en el cartel Paula Paulita Fuera de la clase La primera expulsada del año Arrea ¡Ay, qué emoción! Vamos a pedalear Vamos, dale, dale Dale, pedalemos Un, dos Un, dos Un, dos Cuando era niño ¡Mamá, te no apes! ¡Sí, sí, ahorita! ¡Ay, rápido! Le tengo que dar comida Porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida, mi amor ¿Te he notado? ¡Sí, sí, mi amor! Ahorita te pongo el ventilador ¡Ay, qué lindo! Ah, pero cuando ya está grande Mamá, tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya, agarre un plato Y sírvase Porque usted ya está grande Mamá, está haciendo calor Ah, pues sálgase Allá afuera Gran Brisa está pegando Yo solo le estaba diciendo Cuando juegas al fútbol con tus amigos Venga, primo A ver si hacemos tres golpes con la pelota Y con la cabeza Venga, vale ¡Tres! Muy bien, somos unos cracks, primo Ya ves ¡Campión! Eh, vosotros ¿Puedo jugar? ¿Pero tú quién eres, niño? ¿Puedo jugar o qué? ¡Ahí va! ¡Es Federico! ¡Federico! ¡Federico! Venga, Federico Pues tú de portero Que voy a chutar a gol Vale Venga, Fede Que voy Venga, Federico Que te ayudo Pablito ¿Qué haces? Es que quería meter un gol Anda, calla ¡Gol! ¡Y campeones! ¡Y campeones! Atrás de uno de estos cuadros Hay 100 dólares escondidos El del puente No, pará Que todavía no terminé Y se pueden ver A través De dos agujeritos No, por eso El del puente No El del puente Ya te dije Es ese Pero el del puente Tiene dos agujeros No, pero no estás entendiendo Escuchame bien Y se pueden ver Atrás de dos agujeritos ¿Dónde está? El del puente ¡No, tarado! No entendés que son dos agujeritos De la máscara, boludo Mirá, están acá Están acá Están acá Pero, che Tenés dos neuronas, boludo Una en cada hueco Ay, hermano Me golpeé el ojo ¿Y qué te pasó? Una piedra me cayó en el ojo Ya vengo Te voy a ir a traer alcohol Y unas benditas Lo logré engañar Me voy a comer su pizza Rápido, rápido Te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto Tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa Por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma, Larín Y te traje tu refresco Muchas gracias, microbio ¿Y esta basura qué es? Cuando te regalan un perro ¡Javier! ¡Feliz cumpleaños! Mamá, ¿qué traes ahí? ¿Qué? Bueno, un regalito, Javi ¡Qué bien! Toma, corazón ¡Qué grande! Ahí va, pero tiene agujeros ¿Qué es esto? Bueno, un regalito que te hemos hecho tu padre Y yo porque te queremos un montón Eh, sí, sí, venga Ábrelo, niño Eh, sí, sí, voy, voy ¡Ahí va! Un perrete como el que quería, Javi Sí, pero yo lo quería más grande ¿Eh? ¿No te gusta o qué? No, yo lo quería más grande ¿Pero cómo que más grande? ¿Tú sabes lo que caga eso? ¿Qué quieres? ¿Que se nos llene de zurrullos el salón o qué? Eh, oye, una pregunta Estos bombones, ¿dónde los habéis comprado? Están muy ricos Abuela, que es una caca del perro ¡Mamá! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh! Cuidado con la vieja que se ha comido la mierda Ey, te pedí la silla hace una hora ¿Qué pasa? Pero qué hincha pelota Que sos sabón La puta que lo parió Acá tenés la silla Hola, una pregunta ¿Qué venden? Ahí tiene el cartel Ah, entonces, ¿me das una cerveza? Ahí va Toma, la calentita Calentita Disculpa, ¿cuánto sale a alquilar una carpa? Disculpa Disculpa, es que me estoy muriendo de calor ¿Cuánto sale a alquilar una carpa? ¿Eh? ¿Una carpa? ¿Cuánto cuesta? No, para allá, déjame joder ¿Aquí venden agua de coco? No Un ganchinita, un ganchinita, vení, vení Ey, ¿nos puedes pasar la pelota, por favor? Sí, esa Gracias Esta te la voy a pasar Ay, mira al perrito, mira Mira, flor de teta, tío Cuando estudias a última hora Ey, Larín, ¿ya te diste cuenta que mañana hay examen? ¿Cómo? ¿Que mañana hay examen? Sí ¿Qué? Dos por una, dos Dos por cuatro, ocho Dos por tres, seis ¿Cuánto mide el sol? Aprende, aprende Sociales, matemáticas, ciencia, química Aprende Entre rápido, conocimiento Entre ¿Sabías que el relieve terrestre está en constante cambio por la erosión del suelo Producida por el agua, el viento, la polvera y todo? Inglés Oh, how are you? My name is Pito And you When vendes tus libros del colegio Venga, vamos, Javi Buenas tardes Bienvenido a la plataforma del estudiante ¿Qué venís? ¿A vender los libros, no? Pues sí, a ver si sacamos un dinerillo Pero el dinero me lo quedo yo, eh Javi, calla, que están hablando los mayores Ay, qué salado el crío ¿Qué es tu hijo, no? Ay, sí, hijo, sí Qué paciencia Venga, chaval Ay Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí Vamos a ver Hombre, el warboot de inglés Pues no habré copiado yo me hice con esto, eh, chaval Uy ¿Tú también, seguro? Oiga, no pegue esto a mi hijo, eh Hombre, eres de matemática Con este te vas a sacar buenas perrillas, eh, señora Bueno, vamos a ver cómo tienen los libros Pero bueno, señora, esto está todo pintado Yo no lo puedo comprar esto O sea, que a esto te dedicas en clase, ¿no? Bueno, es que me aburro en las clases Pero chiquillo, ¿tú ves normal pintar una cara en medio de libros de matemática? Es que te la vas y con la cara Bueno, pues vamos a ver Este no vale para nada Entonces, bueno, fuera Bueno, pues venga, por el warboot, el de lengua y el de mate Venga, unos 40 eurillos, que me has caído bien Ahí va, eso me da para un juego de la play No, ni play, ni play Venga, pues aquí tienes, señora ¡Javi! Mira el niño, que se lleva la pasta ¡Javier! Nadie habla de lo incómodo que es ir a terapia Te tengo que pagar, ¿no? Sí Aumenté a 7 mil Eh, ¿tenes mi de bien, no? Sí, sí, lo tengo Perfecto, pásame por ahí Y nos vemos el lunes que viene ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado ¡Qué huele a quemado! ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Ah! ¡Ay, ustedes sí son exagerados! Deja de plancharte el pelo ya Mira cómo tener la casa ¡Evacuemos la zona, evacuemos la zona! ¿Y a usted quién lo llamó? Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando ¡Rápido, fuera todos! ¡Fuera! ¡Se quedó muy buena! ¡Es que la belleza cuesta! Niños de antes, cuando están enfermos Javi, cariño, ¿estás bien? No, mamá, no me encuentro muy bien Ay, mi vida, si quieres hoy no vayas a clase, ¿vale? No, no, no puedo faltar, que tengo examen de conocimiento del medio Ay, ¿seguro? Sí, sí, mamá, gracias Bueno, espera, voy a por un jarabe y te lo bebes, ¿vale? Vale Niños de ahora, cuando están enfermos Raúl, ¿se puede saber qué haces? Tronco, mamá, que me duele más a la chota Esto te pasa por dormir al lado de la moto ¿Eh? ¿Pero tú flipas o qué? ¿Cómo va a ser por dormir al lado de la burra, mamá? Bueno, mira, me da igual, viste hasta que te vas a clase ¿Eh? Que no, hombre, que no, que me encuentro más a mal, mira Raúl, pero aquí tienes examen de recuperación de matemáticas Sí, hombre, encima, que no he estudiado ni nada Que voy a suspender, mamá, voy a suspender ¡Mira! ¡He dicho que a clase! ¡Qué pesada, colega! Esteban Muy bien, felicidades Martina José Sofía Marcos Santi Tomá Esmeralda Martu Lucía Pedro Matías, Tomá Hay que mejorar, ¿eh? Hay que mejorar Es el cumpleaños de mi mamá y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado Los voy a pegar uno con otro, los voy a meter en la cajita y cuando empiece a sacar, va a sacar todo el dinero para que se compre algo ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerta! Aquí está mi regalo, mamá Gracias, hijo ¡Que abra el regalo! ¡Ay, muchas gracias, hijo! ¡El dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Ay, a todos nos sale mal siempre! Y si así es mi mamá, ¿qué pueden esperar de mí? ¡Feliz cumpleaños a ti! Cuando tu abuela está durmiendo Abuela Abú Jolín con la vieja ¡Abuela! ¡Ay, Javier! ¡Qué susto! ¡Ay, perdón! Estabas durmiendo ¡Hombre! ¿A ti qué te parece? ¡Ay, lo siento! No me había dado cuenta Bueno, ¿qué quieres, hijo? Que me ha dicho mamá que tienes que tomarte la pastilla para dormir Que se te ha olvidado tomártela ¡Vamos a ver, Javier! ¿Para qué voy a tener la pastilla para dormir si ya estoy durmiendo? Pues también es verdad Bueno, ahora sí que vas a tener que tomártela, ¿eh, abuela? Pastilla y a dormir ¡Javier! Sofía, ¿viste mi polerón? Mi polerón negro, ¿no lo viste? Pero, che, me tienes cansada No encuentro mi ropa por ningún lado ¡Ay, seguro! ¡Seguro me lo robó esa yegua de Berta! Esa amiga que tenés que la traes todo el tiempo Esa pendeja es una chorra de nacimiento Salió de la cajeta con una pistola la pendeja ¡Ya! ¡No está por ningún lado! ¡Ay! ¡Ay, acá está! Bueno, Berta, amiga, te tengo que cortar, ¿vale? Hablamos después ¡Chau! Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido, Larín ¡Larín! ¡A comer! Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer ¡Larín! ¡A comer! Sí, mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas ¡Ay, Dios santo! ¡Al fin me escuchaste! ¡Larín! ¿Cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrasto? ¡Quebré la taza por tu culpa! ¡Vení para acá! Voy a lavar mi taza, mamá ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? Cuando compras material escolar con tu madre ¡Vamos, Nacho! ¡Que tenemos que comprar material escolar para el nuevo curso! Mamá, pero que ya tengo un montón de cosas del año pasado Libros, lapiceros Sí, hombre, que los bolillos tienes ahí todos mordidos ¡Guarro, que eres un guarro! A ver, a ver, ¿se puede saber que esto de este jolgorio? Hola, Antonio, nada, que me voy aquí con el crío a ver si le compro algún bolígrafo o algún libro para el nuevo curso Adelante, adelante, bienvenido a la plataforma del estudiante Sí, vamos, Nacho A ver, vamos a ver, Nacho Bolígrafo para corregir, ¿vale? Bolígrafo negro para los enunciados Y el azul para las respuestas Ah, mira, y subrayadores de esos piedras también, que te vienen muy bien Mamá, pero que no me hace falta tantas cosas Nacho, que te caes y cojas los subrayadores ¿Qué haces? ¿Eh? Niño, ¿qué haces? Recógeme los bolis, ¿eh? A ver, ¿y qué libros necesitas? Eh, ah, no, ninguno ¿Cómo que ninguno, Nacho? A mí no me vaciles, ¿eh? Ahora vamos a ver, el de matemáticas Conocimiento del medio ¿Y el de lengua? ¿Dónde está el de lengua? ¡Antonio! Sí, mira, el de lengua lo tienes ahí, a mano derecha Vale, gracias, cariño Venga, toma Nadie es feo Solo se trata de dónde pones el celular Y a qué distancia la pones de tu cara Por ejemplo, a esta distancia Se me ve la nariz mucho más grande Los pómulos agrandados Pero si yo hago esto Se me ve increíble Narín, probemos dulce mexicano Sí, démole, yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico y pinta la lengua Ahora voy a probar donitas con salsa valentina Y yo voy a probar este rancherito Gente, me gustó todo Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios Cuando tu amigo no te da comida ¡Qué rico! ¡Ahí va! ¡Qué pedazo de bocadillo! ¡Ahí va! ¡Oh, qué rico! ¿Me das? ¡No! ¡Dame! ¡Dame, Nacho, mi madre! ¿Qué? ¡Dame, Nacho, mi madre! ¡Nacho, dame un poco de bocadillo, por favor! ¡Nacho, Nacho, Nacho, Nacho! ¡Por favor, dame un poco de bocada! ¿Qué me estás vacilando? ¡Que me das bocadillo! ¡Ni, ni, ni, ni! ¿Una piruleta? Má, ya hice lo que me dijiste ¿Qué te dije que haga? ¿No te acordás que me dijiste que escriba en una carta Todo lo que me molesta de mi hermana Y después la queme? Claro, sí Yo te dije eso porque es una forma para liberar lo que uno siente Claro, sí Ya lo hice Muy bien, hijo ¡Felicidades! Puse todo lo que me molestaba acá ¿Qué es eso? Está en la carta, escribí toda la cosa Pero si no quemaste la carta que quemaste ¡Larín, comámonos estos dulces asquerosos que compré! ¡Comámoslo, pues! ¡Nos salió este dulce! O puede saber a vómito O puede saber a durazno ¡Me salió a vómito! ¡El mío sabe rico! ¡Larín, probémonos todos al mismo tiempo! Cuando llamas a tu madre porque no encuentras algo ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Dónde está el colacao? ¿Qué? ¡Que dónde está el colacao? ¡En el último cajón de la cocina! ¡No, aquí no está! ¡Mira bien que está ahí! ¡Pero que no está! ¡Javier, te digo que está ahí, por favor! ¡Mamá, que aquí no está! ¡Javier, como vaya y lo encuentre! ¡Pues sí, ven porque aquí no está! ¡Qué harta me tienes, Javier, de verdad! ¡Mira, Javier, como me hayas despertado y el colacao esté en el armario! ¡La tenemos, eh! ¡Es que la tenemos! Ya verás como no está ¡Aparta de ahí! ¡Vamos a ver! ¿Qué? ¿Está o no está? ¡Javier! ¿Qué es esto? ¡Pero cómo! ¡Javier, nada más abrí estaba ahí el colacao! ¡Pero mamá, te juro que antes no estaba! ¡O sea, que no estaba, ¿no? ¡O sea, llego yo y aparece mágicamente, ¿no? ¡Que todo el día estás igual, Javier! ¡Que no encuentro esto, que no encuentro lo otro! ¡Bueno, perdón! Y vivieron felices y comieron perdices, fin Bueno, hijo, descansa, te quiero ¡Mamá, pará! ¿Qué pasó? Es que, mami... ¿Qué pasa, hijo? Es que tengo miedo a la oscuridad ¡Vamos, caballito! Estos dos cada día que pasa están más locos ¡Judy! ¿Sí? Hemos pasado tantos años juntos en este manicomio Que ya lo pensé muy bien Quiero pedirte que seas mi esposa ¡Vos estás loco! ¿Y que acaso de vacaciones estás tú aquí? Pues si los dos estamos por locos ¡Larín, ¿trajiste el gas? ¡Sí! ¿Y la cacerola? ¡Aquí está! ¿Y el aceite? ¡Aquí está! ¿Y la carne? ¡Aquí está, mamá! ¿Y los condimentos para darle sabor? ¡Aquí están! ¿Y las tortillas? ¡Aquí están, mamá! ¿Y el tomate, la cebolla y el cilantro? ¡Aquí están, mamá! ¿Y las salsas? ¡Aquí están! ¿Y los limones? ¡Sí los traje! ¿Y el queso mozzarella? ¡Aquí está! ¡Gracias, hijo! ¡Mmm! ¿Y las cocas? ¡Sí! ¡Gracias, hijo! ¡Mamá! ¿Y este anillo de quién es? ¡Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo! Porque ese anillo no es de tu medida Y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera Pero yo me lo voy a poner ¡No me pasó nada! Mucho, mucho más tarde ¡Mamá! ¡Se me quedó trabado el anillo! ¡No! ¡Poné el dedo! ¡Te le voy a echar agua! ¡Mamá, me duele! ¡Ay, no! Mejor te voy a echar risa Para que te haga espuma ¡Ay, me duele! ¡No, no, no, no! ¡Es que cómo se te vino A quedar trabado ese anillo, Larry! ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón De lavar trastes ¡Sí, sí! Con eso pueda que salga ¡Ay, me duele! Y que sea primera y última vez Que te andas poniendo anillos Que no son tuyos ¡Ay, mi dedito! ¡Hijo! ¿Sí, mamá? Voy a ir a comprar el pan Y tené cuidado Que no se caiga la plancha Y te vaya a quemar la camisa No, mamá Nada de eso va a pasar Once minutos después ¡Yiii! La camisa se me arruinó Mi mamá va a estar bien enojada ¡Yiii! Yo todavía te dije ¡No, mamá! ¡Yiii! Una lámpara Soy un genio que todo lo sabe Te voy a responder cualquier pregunta Tengo una duda ¿Cuántos son mil años para ti? Como un segundo de mi vida Ah, ¿y un millón de dólares? ¿Como cuánto es para tu fortuna? Como un centavo de mi fortuna ¿Me regalas un centavo de tu dinero? Sí Solo espérame un segundo Mamá, llegó el recibo de la luz Quiero ver, hijo ¿Cuánto nos salió? ¿Y mis lentes dónde están? De seguro vos los has agarrado, verdad, Larín? No, mamá No he sido yo Ah, pues si no fuiste posa de haber sido, Alfredo No he sido yo Ah, pues la Judy fue la que agarró mis lentes No, mamá Yo tampoco he sido Ah, pues Juan nos agarró de seguro No, mamá No he sido yo No me digan nada que saber Dónde han dejado mis lentes ustedes ¿Qué? Mamá, si los lentes los tienes en la cabeza Ah, ah, sí Pero igual Ustedes todos me agarran donde yo lo dejo ¡Cien dólares! Aquí está tu sopita de frijoles, hijito Esto está salado Quiero probar, hijo Esto está saladísimo No, hombre A esto le falta sal Hay que echarle más Mamá, entendé que está salado ¿Qué le falta sal? Ah, con que atirar cosas Vamos, mamá Vamos a ver si puedes esquivar estas cosas Lograste esquivar todo, mamá Pero lo que no vas a poder esquivar Es la sagrada chancla de hierro Logró detener la chancla de hierro Mucho, mucho más tarde Ay, mamá, me duele la cabeza Tuve una pesadilla Ah, ya te despertaste, hijita Ven, hijita, sentate Te voy a dar tu sopita Gracias, mamá Esto está salado ¡Vaya los cocos! Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua Para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé de que todo mundo diga que no tienen agua ¡Véanlo con sus propios ojos! Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil ¡Así o más agua! Vaya niño, voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea y yo soy el número 10 de la lista Mejor lo hago rápido para entregar ese deber ahora Pase el número 1 de la lista Aquí está mi tarea, profesora Ha hecho la tarea bien, tiene 10 Pase el número 2 Ya va por el número 2, tengo que apurarme Ahora pase el número 3 Aquí está, profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 Yo siento que me estoy deshidratando Mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pase el número 10 Terminé, aquí está mi tarea, profesora Bueno, tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana, Larín ¿Qué? ¡Se me cayó el diente! Larín, rápido, mete ese diente debajo de la almohada Para que así te lleve dinero el ratón Pérez Bueno, vamos a ver si es cierto Al día siguiente ¡Sí funcionó! Mañana ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Larín, ¿y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? Hasta que nos encontramos ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo, hablo como cachetes Ya sé qué es lo que voy a hacer Hey, no es tan chiquito ¡Cachetes! ¡Larín, a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Ahí voy, mami! ¡Ya vine, mami! ¡Qué raro que Larín Jr. vino si él nunca se caso! ¡A comer, amor! Este cachetes está muy raro El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No, ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Vengan, aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo Es un carrusel hecho de cartón Y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades Porque usted recicló muy bien Sal Peyton Le pic, lo curioso Esa Esa Gracias.